Hoy es un nuevo comienzo. Nuestro planeta no se detiene. Todos buscamos avanzar y evolucionar para llegar más lejos. Hoy, 127 millones de personas formamos México y pronto seremos más, lo que fortalece nuestro compromiso con los productores de proteína animal para ayudarlos a crear y llevar a la mesa de las familias mexicanas alimentos cada vez más nutritivos y saludables para un sano desarrollo. En 1980, Francisco Romero Bloch decide iniciar una nueva aventura, enfocada a proveer al sector pecuario productos de tecnología avanzada y servicios de vanguardia, lo que a lo largo de 40 años convierte a Grupo ISA en una empresa líder internacional, expertos en las áreas de salud, nutrición, genética porcina y bioseguridad. Hoy, trabajamos duro de la mano de nuestros socios comerciales para llegar a cada productor y tener el privilegio de juntos formar parte del gran proceso de alimentar a México. En Grupo ISA, creemos que la innovación y la investigación son el motor para evolucionar, el motor para encontrar soluciones para el futuro de nuestra familia, del productor mexicano, de nuestro porvenir, del bienestar animal y del planeta en que vivimos. Hoy cumplimos 40 años de caminar a tu lado, de levantarnos y aprender de derrotas, de celebrar éxitos juntos y compartir sueños y convertirlos en realidad. Hoy seguimos avanzando, seguimos impulsando la producción pecuaria hacia la prosperidad. Grupo ISA, 40 años innovando la industria pecuaria.